Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título el mandato de descansar. Vamos al libro de Génesis en el capítulo 2 y los versículos 1, 2 y 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Con esto se está apartando el séptimo día para algo especial. Aunque todos los días desde la perspectiva humana son iguales, es decir, el sol continúa alumbrando, la tierra continúa su rotación, continúa girando. Sin embargo, Dios al séptimo día le da distintivos especiales. El versículo 3 dice que le da la bendición y también dice que lo santifica. Y con el ejemplo, ahí reunidos con Adán y Eva, lo reposó. Ahora, esto fue antes que el pecado entrara. Y viene la primera grande reflexión para nosotros. En otras palabras, el reposo del séptimo día de la semana va más allá del cansancio físico que el ser humano pueda tener. Va más allá de un día necesario para descansar. En realidad, era un día especial de reunión espiritual con Dios. Porque Dios había apartado ese día para eso. Por eso Dios le dio su bendición, lo santificó y lo reposó. Pero alguien se preguntará, pero el pecado entró. Y cuando el pecado entró, entonces hubo algún cambio. Vamos a ver en las siguientes presentaciones que no, no fue así. No fue así. Es más, el pecado entró. Pero las dos instituciones que fueron establecidas por Dios antes que el pecado entrara, como es el matrimonio y la observancia del séptimo día de la semana como día del Señor, continuaron, continuaron. Por eso hoy día, si hay una institución que ha sido atacada por Satanás, pero no la va a vencer porque es una institución establecida por Dios, es el matrimonio, es la familia, es su hogar. Y la otra institución es la observancia del sábado. El enemigo también ha luchado, ha intentado, ha usado su mejor estrategia y su poderosa fuerza, pero tampoco lo va a lograr. ¿Por qué? Porque el día séptimo lleva la bendición, la santificación y el reposo del mismo Dios antes que el pecado entrara. Y cuando el pecado entró, continúa también eso. A lo largo de la Biblia lo vamos a ver. Y es más, la Biblia también anticipa que se seguirá teniendo esa reunión especial, aun cuando ya no exista el pecado. En los cielos nuevos y tierra nueva que el Señor prepara para usted y para mí, ahí también tendremos esa reunión cada séptimo día de la semana. Es más, dice Isaías, que de mes en mes y de sábado en sábado será entonces una grande bendición. La pregunta es, ¿estamos nosotros llevando a cabo esa reunión con nuestro Dios en el séptimo día de la semana y lo hacemos realmente porque es un día especial, no determinado por nosotros, sino determinado por Dios? Porque es un día donde Dios le ha dado su bendición, lo ha santificado y lo ha reposado. Si es así, estamos entonces en el ambiente que Dios quiere que estemos, haciendo la voluntad de Dios, no la nuestra. Y por supuesto, estamos en ese pacto de unidad con el Señor. Que así sea en tu vida y en mi vida. Te saluda Ebers Roblero. Y recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias. Gracias.